¡Hey! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Henrik y sean bienvenidos a otro nuevo video. En este caso les traigo TOC 5 juegos donde puedes ganar dinero real. ¡Bien! Si te apasionan los videojuegos nos gustaría decirte que existen muchas maneras de convertir tu afición en una gran fuente de ingresos. ¡Bien! En efecto, el mercado está colmado de juegos para ganar dinero y tú puedes sacarle un gran provecho si te dedicas a jugar más seriamente. Millones de personas juegan videojuegos para divertirse, pasar el rato o entretenerse. Un gran sector del mercado realmente juega para obtener beneficios financieros. ¿Realmente existen juegos para ganar dinero? Los juegos para ganar dinero gozan de una gran popularidad en el mundo entero, al punto de que anualmente se organizan campeonatos de gran nivel en los que se representan miles de millones, pero no hablaremos de los juegos que prácticamente están organizados por estas mismas empresas, como lo sería Rio Game con sus torneos. Aquí hablamos de los juegos donde mayormente se promueve la venta ilegal de oro o la moneda del juego. Cabe destacar que no apoyo nada de esto, solo simplemente que en este siglo se ve cada vez más esto. Pero al contrario de lo que piensan muchos, convertirse en gamer no es la mejor manera de ganar dinero rápido, pues requiere paciencia, trabajo duro y dedicación. Una vez dejando en claro esto, te presentaremos nada más y nada menos las cinco opciones que te ayudarán a mejorar tu financiamiento personal mientras haces algo que te encanta, jugar videojuegos. Bien, comenzamos en el puesto 5 con Guild Wars. Guild Wars es un videojuego de rol multijugador que continúa la secuela de Guild Wars, desarrollado por Arena Neck, Philia Neck Soft. Es un juego con mucha demanda al momento de operar con su moneda, es tanto así que se han llegado a escuchar rumores sobre hurtos, entre otras cosas. También están los vendedores, también llamados RTM, Real Trader Money o más comúnmente como vendedor de oro. Si, estas personas llegan a un tal extremo de hacer esto, con tal de generar dinero, que nos espera en el futuro. Pero tranquilo, que hay otras personas que se dedican al farmeo y pues todo es cuestión de que tomen un camino diferente. En este mundo hay mucha necesidad. Bien, en el puesto 4 tenemos a LOX ARK. LOX ARK es un juego de rol de acción multijugador masivo en línea de fantasía en 2,5D. Está core desarrollado por Tripoc Studio y la filial de desarrollo de juegos Similead RPG. Fue lanzado completamente en la región de Corea del Sur el 4 de diciembre de 2019. El oro es la moneda más valiosa de los ARK y se utiliza para un gran número de tareas, comprar en el mercado, grabados, coleccionables, gemas e incluso podemos intercambiar oro por cristales para poder comprar cosas de la tienda sin tener que gastar el dinero de nuestro bolsillo. Como podéis observar, esta moneda tiene infinidad de usos y por ello es algo muy valiosa y la cantidad que podemos conseguir es bastante limitada. Bien, en el puesto 3 tenemos a Tibia. Tibia también forma parte del género de videojuegos de rol multijugador masivo en línea y fue desarrollado por Kicksoft. En la actualidad posee miles de jugadores activos gracias a dos grandes factores, a la gratuidad de la cuenta y lo atractivo que resulta ser el juego. Los jugadores pueden atacarse entre sí a medida que van explorando los mundos de Tibia, pero también pueden realizar runas, ataques, usar pociones, cuerdas, palas y más. El gran misterio de Tibia que mantiene a los jugadores activos y expectantes se oculta tras una puerta de madera a la que solo pueden acceder quienes llegan al nivel 999. Este act se dice que este es uno de los mejores juegos para ganar dinero y aunque cuenta con varios mecanismos para hacerlo, el más lucrativo es vendiendo monedas de oro. Bien, pues todos tenemos a Runescape. Se trata de un videojuego de rol que admite múltiples jugadores en línea. Es comercializado por Jacky y en la actualidad cuenta con más de 10 millones de cuentas activas. Los jugadores pueden jugar gratuitamente o elegir la opción de pago, dependiendo de sus intereses particulares en el juego. Runescape es el principal competidor de World Warcraft, el cual posee el récord Guinness como videojuego de rol multijugador masivo en línea. Este juego no tiene una historia lineal y los jugadores tienen la posibilidad de pelear con otros monstruos o jugadores virtuales. La idea es que vayan completando misiones para conseguir metas físicas u oro. ¿Cómo ganar dinero con Runescape? Recolectar oro es la mejor manera de ganar dinero con Runescape, de modo que esta es una de las mayores motivaciones de los jugadores actuales. Hay jugadores que se dedican a vender el oro que han acumulado con Runescape en el mercado real, lo cual les permite diversificar sus fuentes de ingresos de manera didáctica. Bien, en el primero y último puesto tenemos a... Correo de los televidentes. Hola, hora del correo de los televidentes. Aquí tenemos uno de Sally de 14 años. Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un... Bueno, como pudieron ver, es el juego del muy conocido meme... Sí, en este juego hay mucha demanda de su moneda local, que tiene como nombre el Silver, y esto no quiere decir que yo venda porque sea mi juego favorito. La verdad es que la compra y venta de esta moneda se ve mucho en su grupo, con mucha normalidad, pero cabe destacar que para conseguir Silver no es muy fácil que digamos, pero si dominas muy bien sus métodos conseguirás mucho. Lo pongo en el primer puesto ya que a mi parecer es uno de los juegos con más demanda en esto. Bueno gente, estamos ya en el final del video. Puedes considerar uno de estos cinco juegos para sacar un dinerito extra jugando, pero te recuerdo que hacer esto posiblemente a la larga daña el dicho juego, ya que las empresas mantienen los servicios activos con el dinero de la item shock de sus juegos. Así que si esto sigue lastimosamente, en un futuro puede que alguno de estos desaparezca. Bueno gente, esto ha sido todo. No olvides suscribirte, deja tu manito arriba si te ha gustado el video, y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!